Terquea y lucha de clases, columna de Ariel Peña. El pasado 15 de agosto se reunió con el presidente del Palacio de Nariño la denominada Coordinadora Nacional para el Cambio, de la que también hacen parte las centrales sindicales CTC y CUT, en donde acordaron realizar una movilización en apoyo al gobierno el próximo 20 de septiembre, en atención a lo cual no se necesita hilar muy fino para saber que dicha convocatoria se convertirá en un nuevo fiasco, como las siete anteriores que se han realizado desde el 15 de noviembre del año pasado, y que demuestran el poco apoyo que tiene Gustavo Petro en la calle, algo que nadie se atrevía a vaticinar hace algunos meses. Sin embargo, la terquedad comunista no tiene límites y acompañada de sus idiotas útiles que nunca le faltan, sigue insistiendo de manera irracional en su lucha de clases. El común denominador de la secta marxista-leninista es el odio, de ahí la consigna que ha enseñado el comunismo totalitario en su condición más trogloíta, a sectores ignorantes y atrasados que ha influenciado acerca de que para ser un buen revolucionario hay que amar al pueblo y odiar a su enemigo. Pero ¿cuál pueblo? Si la paula comunista tiene su propia semántica, y al término pueblo le colocan un significado diferente del que conocemos el resto de mortales. Indiscutiblemente el odio es un patrimonio inamovible del marxismo, por ello no se explica la lógica a las posturas hipocráticas de los miembros de ese engendro, dado que para que exista la lucha de clases debe haber un odio ilimitado. Hasta donde se sabe ni las FARC ni el ELN piensan a curar de la lucha de clases. Tampoco el resto de la mamertería que abraza el esperpento marxista, pues la diabólica lucha de clases, según las entelequías totalitarias, es el motor de la historia. Entonces la batalla de ideas se tiene que poner al orden del día, para aprenar las intenciones hegemónicas comunistas que buscan avasallar al verdadero pueblo colombiano, y por ello no hay que confundir la lucha de clases con la lucha social. La lucha social es inherente a la casi totalidad de los seres humanos, porque durante nuestra existencia tenemos necesidades tanto materiales como espirituales, lo que significa que las personas nacemos con necesidades, transcurre la vida en medio de esas necesidades y hasta la muerte de una u otra forma necesitamos de apoyo de los demás. Por lo cual la vida es una lucha permanente. Entonces, como diría un dirigente de la Segunda Internacional de los Trabajadores a finales del siglo XIX, el movimiento no es todo, el objetivo final no es nada. Con esa afirmación se desenmascararon los dogmas absolutistas de Karl Marx. La lucha de clases planteada en el Manifiesto Comunista de 1848 promueve un ajuste de cuenta o vendeta, en donde supuestamente se pretenden vengar las injusticias cometidas en toda la historia. Para ello, los seguidores de la Califa marxista, en sus diferentes denominaciones por la concepción mágica de este engendro, se creen iluminados para dominar a sus semejantes, creando dictaduras a perpetuidad con ejemplos claros en Cuba, Norcorea, Nicaragua, Venezuela, China y Vietnam. Y en Latinoamérica quieren imponer la misma fórmula con el socialismo del siglo XXI y el foro de Sao Paulo. Desde luego, Colombia se parte del proyecto totalitario, y de ahí que se continúa con la combinación de todas las formas de lucha, en donde las bandas narcoterroristas de las FARC y el ELN son parte importante del entramado, con la proclamada paz total o sin ella. Una cosa es la lucha social movida por nobles ideales para el bienestar de las gentes, y otra muy distinta es la lucha de clases que utilizan medios perversos para instaurar una esclavitud permanente en contra de los pueblos. Porque las clases existen en la zoología y en la botánica, con los animales y las plantas, pero los seres humanos somos únicos e irrepetibles. Y a las diferencias sociales y económicas hay que darles el título de estrato o nivel, pero nunca de clase. Porque la terminología marxista no solo impulsa el odio, sino que busca con la violencia llevar a confrontaciones crueles, igual al caso colombiano, en donde el comunismo totalitario le declaró hace más de 60 años la guerra al estado y a la sociedad para tomarse el poder utilizando sus bandas armadas. El mito de la lucha de clases se basa en el fetiche del materialismo histórico, en donde hasta el sátrapa de Mao Zedong decía que esa era una ley objetiva independiente de la voluntad del hombre. Semejante exabrupto es propio de la fantasía enfermiza y burocrática producida por el marxismo. Pues el oscurantismo, el comunismo totalitario, no tiene en cuenta el pensamiento, ni el querer de las personas, sino que como cualquier secta fundamentalista cree de manera servir en la superstición. Cuando menciona al materialismo histórico y la inevitabilidad, como leyes determinantes, cambiando a veces la táctica, pero sin renunciar a la estrategia. De la misma manera que el marxismo-leninismo, en una forma mendaz, dice luchar a favor de los pobres y en contra del capitalismo que tiene diferentes acecciones. El nazismo y el fascismo también manejaban esa predica falaz, visto que tanto Hitler como Mussolini hablaban a favor de las masas necesitadas antes de llegar al poder, lo que significa que desde la visión del marxismo-leninismo, este par de genocidas podrían aparecer también como padres del proletariado. El comunismo en Latinoamérica amenaza la democracia usando diferentes marcas para descrestar ingenuos, principalmente porque las viejas oligarquías que han parasitado con el manejo del Estado durante largas décadas tienen un complejo de inferioridad ideológico, caso colombiano, frente al marxismo. De pronto asustadas con la monserga comunista del materialismo histórico y la inevitabilidad, creyendo el cuento tonto de que el futuro de la humanidad es el socialismo basado en el marxismo. Por hecho, dichas oligarquías más preocupadas en sus privilegios que en el futuro de sus países, no le han dado una lucha ideológica al comunismo totalitario. Entonces, esta tarea le corresponde hoy por hoy a las capas medias de la sociedad unidas con los sectores populares y también a los estamentos nacionales e internacionales interesados en defender la libertad y la democracia, porque si hay algo que asusta a los marxistas es el debate ideológico, puesto que eso los paraliza, porque son huérfanos de argumentos para defender el gloria marxista. Al marxismo-leninismo hay que marginarlo de la lucha social, que es diametralmente opuesta a la tal lucha de clases, pues las reivindicaciones de los pueblos no pueden ser usurpadas por el totalitarismo, cuyos miembros buscan con el poder político montar dictaduras oprobiosas, envileciendo a las masas y echando para atrás las ruedas de la historia. De ahí que hay que destacar que en Colombia se empieza a consolidar la movilización social de una manera destacada, como la que se va a realizar el próximo 28 de agosto por el aumento en el valor de la gasolina. ¡Gracias!